Vamos a hablar ahora de adolescentes que andan en moto a todo lo que da sin respetar ninguna señal de tránsito en su propio barrio, pero que además son coquitos a un punto, Martín Ciccioli, increíble de entrar con la moto a la peluquería, por ejemplo. La gente se preguntará qué vínculo hay entre una peluquería y las motos. Bueno, las motos son el primer medio de transporte que puede acceder cualquier joven del conurbano bonaerense. El tema es que son todos menores de edad, compran motos sin papeles, salen a andar en moto, no usan casco y ahora son muy coquetos. ¿Viste que los cortes de pelo ahora una vez por semana tenés que ir? Hubo alguien que se le ocurrió poner una peluquería que se llamaría la peluquería ATR. El término ATR lo vimos el año pasado cuando al costado en la colectora de la autopista Buenos Aires en La Plata estaban los jóvenes ATR a todo ritmo, los pibes que vivían tres días de corrido andando en moto, yendo a los boliches. Bueno, ¿con qué nos encontramos? Con una peluquería en el corazón de La Matanza, en Villa Insuperable. Es plena zona urbana. La diferencia es esta. Zona urbana de comercios, de familias caminando por las veredas. Y se juntan 80 motos porque si entras con la moto, es más barato. Vamos a verlo, vamos a conocerlo. Nos ocupa hoy la vida ATR. Los jóvenes acceden a las motos como primer medio de transporte y llegan hasta cortarse el pelo arriba de la moto. ¿Cómo es la cultura ATR en La Matanza? Y acá viene el consejo para los motociclistas. En la moto, usá casco. ¿Por qué no se usa casco? Porque va a ver con la visera. Aunque pase el patrullero, ¿le van de contramano de frente? Sí, porque si no te agarra. Te agarra y te saca más plata. Es el mundo, la vida ATR en el corazón de La Matanza. ¡Uy! 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 ¿Qué te vas a hacer en el pelo? Un degrado. Peluquería ATR. ¡Uy! ¿Y te pare la cana y qué hacés? Me la escapo. ¿Y te alcanza? No, no me alcanza. ¿Nunca te alcanza? No. ¿Cuánto hace que venís los sábados acá? A la tarde. Hace como tres años ya, más o menos. ¿A qué venís acá? A cortarnos el pelo y hacer un par de wheelies acá. Porque siempre hay que estar con el pelo corto. A ver, mostrame tu corte. Arriba no se corta, lo he costado. ¿Qué es la vida ATR? ¿Ustedes son ATR? Sí, ATR estamos todo el día activos. ¿Eso qué significa? Se levantan a la mañana. Yo recién me levanto y yo saqué la moto. Imagínate. ¿Vas para laburar? No, acá laburás. Andas motos, hace wheelies. ¿Y son bien recibidos por el barrio? ¿La gente los quiere? Algunos sí, otros no. Arruinan el horario de la siesta. Sí, más o menos. Mira, auto también, ¿eh? No, es en sí, du Soleil. Uy, 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 uy. Vení, vení. Vení. Casi te caés. No, no pasa nada, frena. Ustedes están en pleno barrio donde hay un montón de autos que pasan todo el tiempo. Claro, pero no podemos cortar el cortado. La única autopista que tenemos cerca es General Pauro y Chery. ¿Te imaginas si cortaríamos General Pauro y Chery? No. Nos matan directamente. ¿Y todos vienen a cortarse el pelo? Sí. ¿Te cortan el pelo arriba de la moto? Claro. Bueno, vamos a ver esto que ni al más loco se le ocurre, ¿eh? A ver, a ver cómo es. Mira, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Bueno, adelante. Si estamos acostumbrados a ver cuestiones de sopirantes, esta es una de las máximas. Corte sin moto, 150. Corte con moto, 100. O sea, te conviene venir con la moto. Iván, ¿por qué? O sea, favorecés al que entra con la moto. Porque ya trae la moto, ¿viste? Acá no usamos silla. ¿Fue una idea astuta tuya de marketing para que los pibes vengan? Y más que nada porque todos andamos en moto, ¿viste? Los pibes. La mayoría de los pibes, todos los que venimos acá, la barbería es tumba porque vienen todos en moto, ¿viste? Nosotros quisimos armar algo diferente, ¿viste? A todos, porque en todos lados es lo mismo. ¿Recibiste quejas así de los vecinos? Sí, hubo quejas de los vecinos, hubo un poco, pero... ¿Qué le decís al laburante que está toda la semana y dice No, Pedro, el sábado a la tarde para dormirme una siesta... No, no, ¿sabes lo que pasa? Que es de lunes a lunes, o sea, los domingos nomás nos abrimos y... Sábado cortamos el pelo hasta la una de la mañana, las dos de la mañana... Aprovechá a dormir la siesta el domingo porque si no, sos boleta acá. Y nos cortamos el pelo y después hacemos ya la previa para ir a bailar. Claro, de acá nos vamos al boliche. ¿La policía no cayó? ¿Nunca? Sí, viene, pero está todo bien porque ya nos conoce que somos del barrio y que no andamos a ninguna. ¿Qué le vas a hacer? No, el árbol te gradé y ellos se cortan, se retocan abajo con navaja, ¿viste? ¿Ahora cuánto se cortan? Una vez por semana. Ah, y también servicio de cerveza. Sí, pero ¿no es todo como una gran irresponsabilidad que estamos tomando a la risa? No, porque no tomamos para ponernos en pedo, tomamos, para compartir algo. O sea, sí, pero tomás dos gotas de alcohol y te salen 05. No, pero aquel mismo que tomé una coja o una cerveza. Pasa que acá tampoco hay control, tanto control como del lado de Capital. Acá hay más live, sí. En la matanza no hay controles. Aparte, como mucho te paga correr un patrullero. ¿Y? Es capaz. ¿Tuviste que darte a la fuga de la policía? Sí, todos los días. ¿Nunca te agarraron? Sí, una vez. ¿Y qué te hace cuando te agarran la cara que estás al lado? Yo quedé un colectivo y un auto. ¿Y qué te pasó a vos? Tuve que pagar 10.000 pesos. ¿Y vos que sos el peluquero acá de los motoqueros? ¿Tenés moto? Sí. ¿Y dónde está tu moto? Afuera. Está fundida, anoche la fundí. Veníamos por la autopista corriendo y se me fundió. Porque anoche fuimos a una plaza ahí en Ciudadita. ¿A qué fueron? A hacer Willy, a ver un par de mujeres. ¿A las minas les gusta, sí? Les gusta, les gusta. Las guachas son butaqueras. Pará, pará, definime a la butaquera. Butaquera es por la butaca de la moto. Y se hace Willy, se hace bien Willy, ya está, las guachas suben solas. Conocimos a las botineras, después vinieron las raqueteras y la nueva tendencia es la butaquera. Nos vamos haciendo Willy, fumando unos feeling, tirando cortes, siempre tranquili. Y la butaquera mirando enseguida. Hay un vocabulario propio de este mundo. ATR es vivir a todo ritmo. A todo ritmo. Todo el día. ¿De qué hora a qué hora? De lunes a lunes. Lunes, sí. ¿De qué te levantás? Miércoles, póker, puede decir. ¿A las 2 de la tarde te levantás? Sí, de las 2 de la tarde más o menos. A ver también, chonoco. Mañana a 4, todos los días. Eso es los sábados, los domingos. No, todos los días. Es en el medio de un barrio. Pasan los bondis, están los vecinos. Decime, ¿qué te parece esto? Es una estupidez esto. ¿Hace cuánto que los chicos están con esto? Desde que vinieron esos peruqueros ahí. Mirá. Siempre andan en contramano, aunque pase un patrullero. Sí, no pasa nada. No te cortan, no te paran, no te piden registro, nada. Sí, yo tengo todo. ¿No tenés hermanito vos? No, no, no. ¿Corre el peligro que están corriendo los chicos? No. ¿Y mujeres grandes como yo? No. ¿Eh? Ah, no tenés vergüenza, entonces no tenés madre. ¿Por qué es vergüenza, señora? No tenés mamá, entonces no tenés nada. ¿Por qué vergüenza? Andar en moto es tener vergüenza. Lo que pasa es que, a ver, vos andás en moto, pero te ponés a andar en contramano, en velocidad. Mirá, va sin casco. Mirá, ahora empezaron a llegar todos los móviles patrulleros, mirá. Es una cara de secuestro, tiene que patrullero. ¡Vale! Stop, stop, stop. Para el que no tiene idea de las motos, ¿qué es lo que estás haciendo? Porte, dando explosiones. ¿Explosiones? ¿Qué pasa con la explosión? Nada, hace ruido. ¿Es hacer ruido por hacer ruido? Sí, se reserva. ¿No desgastás a la moto? No, no le hace nada, es un picante. El que laburó toda la semana dice, me voy a hacer la siestita del sábado. Y lo levantamos a las explosiones. Es el de... ¡Ah, lidate! ¡Vamos! ¡Vamos! El mundo ATR tiene un vocabulario propio. ¿Qué es el Stun? El Stun es como un deporte para nosotros. Nosotros hacemos wheel y invertir en todas esas cosas con la moto. ¿Y es individual, digamos? ¿No jugás contra nadie? O sea, es vos contra vos mismo. Claro, si te lastimás, te lastimás solo, ¿entendés? No, no. La mayoría de los pibes que están acá hacen wheel y todo lo que viste ahí afuera, pero son todos piseros, ¿entendés? Reparten pizza de 8 de la noche a 12 de la noche, ¿entendés? Y yo también, yo estoy todo el día acá encerrado cortando pelo, pero cuando salgo a la calle hago wheel y, ¿entendés? A mí me ve por todos lados, capaz que me vea haciendo wheel y por la avenida. A mí me robaron una moto sin seguro, mi primer CG, me compré mi primer moto laburando todos los días y me la robaron en la puerta de mi casa, yo no tenía seguro, ¿ves? Por eso me contó en reglas. ¿Cómo te la robaron? No, y llegué, yo estaba con la mamá de mi hija, ella estaba embarazada, frenó una fiorina al lado mío, bajaron 4 de atrás y me robaron. Me dieron un cañazo, me robaron la moto, la cartera, el casco y perdí 30 lucas, tuve que empezar otra vez de cero. ¿Seguís en pareja? No, no, me separé ese poco. A los 19 años ya tuviste un hijo, ya te separaste, ya te pusiste un local, ya volviste a empezar, otra vez tenés una moto, lo que cualquiera vive en 40 años, en el mundo ATR te pasa a la mitad, a los 19. ¿Ya está? ¿Se cortó el pelo? Ya está la moto del guachín, mirá. ¿Cuántos años tenés vos? ¿Y quién te da la moto? Me la compré y no. ¿Y registro? Si te para la cana, ¿qué hacés? Me la escapo. ¿Te escapás? Sí. ¿Y te alcanza? No, me la alcanza. ¿Nunca te alcanza? Llegó la policía, se cortó la joda. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Cómo es esto de la peluquería ATR? Hacen Willy, hacen picada. ¿La verdad desconocen? ¿Desconocen? Lo hacen todos los sábados, todos los días en el barrio. Yo me desplazé acá, o sea, me van haciendo ruido con la moto nada más. Sí. Ahora voy a hablar también. Bueno, no quiero cortar el tránsito. Llegamos y nos encontramos con el show de la moto andando de acá para allá. Las chicas lo vivieron en carne propia. O sea, el tema son después que acá, zona liberada para andar en contramano, Willis. Esto es en plena zona urbana. Vos me decís, ¿qué tenemos que hacer nosotros acá? No, no, fue la situación que yo le estoy explicando. Si me deja hablar, yo le explico bien. El móvil tiene su cuadrícula y su zona. Completamente la pinta la zona. Pintar se llama recorrer la zona. Los pibes dicen que están de lunes a lunes. Lunes a lunes, lo dicen ellos. La calma volvió a Villa Insuperable. Se fueron los patrulleros. Se fueron los más ruidosos con sus motos. Y podemos cruzar la calle en silencio. Escuchen la paz del barrio. Ahora, vamos enfrente de la peluquería TR. Hay otro salón de peluquería. Un salón masculino que apunta a otro público, me parece. ¿Hace cuánto que tenés acá? En la zona 30 años. 30 años. ¿Y qué opinás de la peluquería motoquera? ¿Qué querés que opinen? Lo tengo enfrente. ¿Qué puedo decir? No puedo decir nada. Es la nueva generación. Son las nuevas clases de peluquería. Sí. Nosotros estamos para otra cosa. Somos más clásicos. Tenés un público más adulto. No, no es mi clientela. La contracara de dos generaciones, ¿no? Los adultos de Villa Insuperable. Una típica peluquería de más de 30 años acá en el barrio. A pocos metros, donde están las motos, donde están los ruidos. Donde hasta entrás a la peluquería con la moto y te sale menos. Allá enfrente. Choque de generaciones en un barrio del conurbano. Hay tanto para comentar. Ya que es choque de generaciones, a mí me impresiona que no tengan casco, ¿eh? Bueno, nadie. Ni casco, ni número. Olidate. Todo eso queda a un lado. Andan en contramano delante de los patrulleros. La misma escena que vimos el año pasado en el Parque Pereira. Antes era al revés. Venían las cámaras y decían, no, paremos, no hagamos nada porque somos... Ahora es como que lo muestran. Ahora hay como un orgullo de la transgresión, ¿no? Y la policía queda muy mal parada porque queda como, ¿para qué están? Te preguntás, ¿para qué están? O sea, si no imponen el más mínimo orden. Y los chicos son todos menores de edad. No tienen papeles, no tienen casco, no hay una a favor. No hay una a favor. Y ponen en riesgo la vida de las familias que salen a pasear un domingo a la tarde y ni a hablar de los que viven en esa cuadra y dicen, sábado a la tarde me echo una siesta, tuve una semana bravísima. ¿Sabés el ruido que hacen esas motos? Gracias, Martín. Aterre.